Hola, buenas. Bueno, pues de series estoy viendo You, creo que es una serie entretenida, que bueno, que estás en suspense hasta el final y a mí me ha gustado mucho. Bueno, pues sobre el libro, pues estoy leyendo Mi vida y mi cárcel de Pablo Escobar desde el punto de vista de su mujer y creo que es muy interesante y a mí me está gustando. Sobre las películas, pues la última que acabo de ver es uno de los nuestros, que está basada en hechos reales, va un poco sobre el tema de la mafia. Bueno, a mí me gusta, me suele entretener mucho ese tipo de películas y la recomiendo, pero bueno. Aparte de entrenar, pues ahora estoy jugando bastante a Play, aunque no soy de videojuegos, pero con el tiempo libre que tenemos, pues hay que matarlo de alguna manera. También estoy haciendo un puzzle con mi pareja y, bueno, y ordenando un poco en casa, ¿no? Sobre todo en mi almario, que soy bastante desastre y nada, y no tengo hijos, pero bueno, tengo un perrete que hay que sacarlo y bueno, ahora damos la vuelta a la manzana por lo menos me da un poco de vida y un poco de aire. Siempre piensas cuando de tener tiempo libre en hacer algo pues en el exterior, ¿no? En hacer un poco de vida afuera, que no sea en casa. Ahora, con nuestras circunstancias, pues tienes que estar en casa y bueno, aprovechamos también pues un fin de semana, ¿no? Que ya sabéis que nosotros los fines de semana siempre estás fuera viajando o concentrado en casa porque tienes partido y bueno, este fin de semana pues me lo he tomado con calma en casa, haciendo un poco de puzzle, como he dicho antes, de la Play y bueno, disfrutando un poco también de seguir en casa y nada, y aprovechar a ver si pasa estos tiempo rápido porque a mí me gusta mucho ir a la montaña y estoy deseando poder ir a pasear un poco por el campo. En cuanto acabe la cuarentena y el fútbol pues no lo permita, sobre todo lo primero que voy a hacer es viajar a mi casa, ¿no? A ver a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos y bueno, hacer un poco de vida, tomar algo y nada, y sobre todo pues aprovechar el tiempo libre en el exterior, porque creo que vamos a acabar un poco loco de tanto tiempo estar en casa. Pues cocinar, no soy muy bueno en ello, ¿no? Pero lo que más echo de menos es que no me sale bien, porque cuando no me suele salir bien, es una buena paella, ¿no? Y ahora con la cuarentena no puedo salir de casa, a mí no se me da muy bien, pues nada, pues en cuanto acabe la cuarentena y pueda un día pues comer una paella. Los compañeros, ¿qué más hablo? Bueno, pues con Frank, con Ojeda, con Eddy, con Eddy hablo bastante, sobre todo videollamada, porque el tío es la hostia y me lo paso muy bien con él. Tanto el día tiene que jugar al FIFA, pero es que el chaval aún le queda mucho para poder jugar conmigo. Tiene un nivel muy flojo al FIFA, pero muy flojo y nada, y ahí estamos, a ver si el chaval mejora y podemos echar un partido. El tema del móvil pues ha aumentado muchísimo, la verdad. Antes lo solía cargar cuando había 2.000 y ya me duraba todo el día, ahora lo cargo lo que salía, por lo menos, porque claro, con las redes sociales, estás hoy día mirando, no tiene mucho tiempo, mirar redes sociales, noticias, vídeos, alguna que otra videollamada, y bueno, y ahí estamos. Las videollamadas, comparado con antes, que no hacía ninguna, hago un montón, porque ahora suelo llamar a mis padres de videollamada, a mis tíos, a algún amiguete, con Eddy, como he dicho antes, y nada, y pues suelo hacer muchas más de las que hacía, porque como he dicho, no solía hacer casi ninguna. Sobre los retos estos que te van etiquetando en las redes, pues sí que he hecho varios, porque como hay tanto tiempo libre, la gente te va etiquetando, la verdad que el que más me ha gustado, pues el del rollo de papel, ¿no? Porque parece muy fácil, pero no lo es, y se me ha complicado un poco, pero bueno, al final lo pude sacar. La verdad que no he visto ninguno, ni ahora me he puesto a pensar mucho más allá en el fútbol, sino de lo que me toca a mí entrenar cada día, y pensar en llegar lo mejor posible cuando se reanude la liga, que espero que se reanude pronto. Y fútbol, pues los deportes que dan por la tele, las noticias y poco más. Sí, sobre todo tengo un mono de fútbol, ¿no? Como supongo como yo, y como todos los compañeros. Yo creo que todos llevan mucho tiempo con una rutina establecida, y ahora de repente te la cortan, no por vacaciones, sino por un tema sanitario, y bueno, y eso al final te hace que no puedas trabajar tampoco fuera de tu casa, y en casa con una bici, con material que nos ha traído el club, pero al final trabajas un poco lo que es como un gimnasio, un poco de dielíptica, y poco más. Pero bueno, el hecho de menos ir a entrenar, ir al vestuario, estar con los compañeros, echarnos unas risas, que yo creo que eso es lo que da vida de un futbolista. Bueno, pues sobre la afición, quiero mandar un mensaje, que bueno, sobre todo que espero que todo el mundo esté bien, que todos los aficionados de Álvarez se encuentren bien, que no tengan ningún problema con esta situación que estamos viviendo, sobre todo que se queden en casa, porque así cuanto antes pase esto, podremos volver todos a Belmonte y volver a disfrutar del fútbol. Y nada, espero que pronto nos veamos en el Belmonte, nos animéis como siempre habéis hecho, y podamos acabar la temporada, como todos queremos, salvando la categoría.